La paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas. Soy el padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo, Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo, Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, mis hermanas, de este Evangelio podemos sacar algunas enseñanzas fundamentales y podemos titular esta reflexión, Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. De aquí podemos sacar algunos elementos. El primero es que Jesús hablaba a la gente. Y no solamente que hablaba, sino que le habla hoy, nos habla hoy, porque la palabra de Dios es eternamente presente. Hoy Jesús nos habla a cada uno de nosotros y ojalá que podamos escuchar su palabra. En primer punto, entonces, Jesús nos habla, y nos habla para que prestemos atención. En segundo lugar, es la admiración de las personas a Jesús y a María. De ahí entonces que creo que en este Evangelio nos está diciendo que reconocer a Jesús es también reconocer a María. Y reconocer a María es reconocer a Jesús. Aquí hay una mujer que ha dicho, ha levantado la voz y ha dicho, Bienaventurado, el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Se está reconociendo a María, pero intrínsecamente también está reconociendo a Jesús, porque reconocer a Jesús es también reconocer a María. Y reconocer a María es reconocer a Jesús. Y la pregunta es, ¿estoy yo reconociendo a Jesús en mi vida? ¿Estoy yo reconociendo a María? Otro punto es, y último, Escuchar la palabra de Dios y cumplirla. Escucharla y cumplirla. Nos podemos quedar simplemente en ir a la Eucaristía, ir a un retiro, ir a una convivencia, a una charla sobre la palabra, y verla muy linda, muy bonita, pero quedarnos simplemente en los sentimientos, quedarnos simplemente en acontecimiento. Pero hoy el Señor nos invita a ser como María Santísima. ¿Qué ha hecho María Santísima? María Santísima llevó a Jesús en su seno, en su corazón, en todo su ser. María Santísima ha escuchado la palabra. Por tanto, nos invita a nosotros a llevar a Jesús en nuestra vida. Nos invita a nosotros a escuchar a Jesús, pero sobre todo vivir la palabra. Escuchar la palabra y vivir la palabra. ¿Hasta qué punto, mis hermanos y mis hermanas, a nivel de reflexión, estamos llevando a Jesús nosotros en nuestra vida? ¿Hasta qué punto estamos escuchando la palabra? ¿Y hasta qué punto estamos viviendo, cumpliendo la palabra? Señor, nos encomendamos hoy delante de ti, te pedimos que nos dé un oído de escucha como el de María, que pueda escuchar tu palabra y sobre todo vivir tu palabra como ella. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, compartan con sus contactos este evangelio, y recuerden que bajo el manto de María Santísima, cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Virgen María Santísima, pensada desde la eternidad, fuiste la vida misma, de amor y de humildad, eres el corazón de tu Hijo, que cuidaste sin duda, hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. En silencio te entregaste, hacer a su voluntad, oh señora y madre mía, de ti me quiero abrazar, me siento acompañado de tu presencia celestial, hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Virgen María Santísima, Virgen María Santísima, tu servicio y santidad, tu amor y tu entrega, a Jesús nos guiará. Eres el corazón de su corazón, el consuelo de mi dolor, hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Virgen María Santísima, Virgen María Santísima, Virgen María Santísima, mi protección materna, eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. eres mi madre, eres mi flor hermosa, eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Eres mi madre, Virgen María, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Gracias por ver el video.